El nariz tiene mucha fruta y me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Y es solo cacao, azúcar y manteca. Es limpio, es casi dirige, nada, cero, cero soya, cero todo. Este es con café, no tengo capacidad. No, no, este es con aguaymanto y sal de maras. El aguaymanto... Voy a estirar este en punto, al tener menos cacao... Bueno, vamos a ver. El aguaymanto es una frutilla como un berry, sino que amarillo. Y se nota el fruto de sal. Es el chocolate con sal, está chulo, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí me gusta. Ha gustado mucho, los hemos estado haciendo probar y ha gustado bastante. Y aunque tenga un porcentaje... Un poco más bajo, ¿no? Sí, pero se continúa notando el cacao. ¿Cómo sientes la granulación, digamos, la textura del chocolate? Bueno, yo pienso que podría ser un poquito más fino, pero al tener la sal también se camufla un poco. Y en el caso anterior... No, este lo he notado más fino que este. ¿Puede ser? Está más... No, no, es que... A ver, esto lo produce otra persona. Yo solo creo que estoy diciendo. Y el de café, este tipo curiosidad. Porque van los granos de café, ¿no? Sí. Morido. Sí, sí. Sí, sí, morido. Ah, sí. Y bueno, ya es café de un lugar de cafés especiales, ¿no? Sí. Mmm... De buena cantidad, ¿eh? Chocolate y café. Es mejor matrimonía. Sí, sí. Y... Notas el friki del café. ¿Ah, sí? Y es amable o es un friki agradable o...? Sí, sí. A mí me... Bueno... O lo sientes un poco terrosito, digamos. Bueno, pero... Porque viene de eso, ¿no? Pero es lo que se espera, ¿no? Claro. Claro. Sí. Mmm... Pues sí, este es chocolate Te Amo, de la familia Stabrilis. Ya es una... Hay muchos productores ahora, ¿eh? Pues es muy interesante este. Sí. Voy a... Más bien, pero este... Quería decir...